El vecino vino y nos comentan que los policiales estaban sacando los caballos del predio de acá de Maiza. Como ya está todo abandonado, entonces los chicos habían puesto los caballos adentro. Y cuando los policías, los chicos salen a ver qué pasaba. Y después ya nos volvieron y vimos un gran operativo, cinco móviles. No sabíamos qué pasaba, fuimos hasta la policía. Mi hermana quiso ingresar para ver qué es lo que sucedía, porque estaba el marido de ella. Y los policías la empujaron, diciendo que no, que ella no podía estar y no le querían informar por qué estaban presos. Y después sale un policía y le dice, sí señora, están los chicos presos porque se resistieron al arresto. Se resistieron al arresto y porque los caballos estaban sueltos. O sea, pero lo iban a detener porque los caballos estaban sueltos. Sí, pero el vecino dijo que no, que los caballos estaban encerrados, estaban adentro, estaban en la ruta. Ellos estaban sueltos, pero estaban detrás del alambrado, digamos. Detrás del alambrado, solo que ellos lo sacan de adentro. Es el problema que se generó, ahora ellos están detenidos, pero no nos dejan verlos ni nada. Claro, una cosa fue el secuestro de caballos, supuestamente por estar sueltos. Y otra cosa es que lo detienen porque ellos se opusieron a que lleguen los caballos. Claro, sí. Claro, los policías lo primero que hicieron, bueno, parece que se lo estaban sacando. Y ellos llegaron en el momento que los policías se lo estaban llevando y me imagino que hablaban. Se opusieron a eso. Claro, debe ser que hubo una discusión o algo, pero los policías argumentan que ellos lo pegaron a uno de los policías. O sea que ellos golpearon y alguno de tu familia recibió algún tipo de golpe. No, no nos dejan hablar, así que no nos quieren informar nada. Solo que mi hermana, cuando ella quiso ingresar, lo empujaron y le dijeron que no. Ajá. No le podían decir nada. O sea, hasta ahora están esperando a ver qué pasa con ellos. Ahora estamos esperando a ver qué pasa. ¿Cuántos caballos eran? Dos eran. Me llevo un caballo y otro. Están eran dos. Pero es lamentable esto porque usted va por la ruta y están las vacas, hay caballos sueltos, nadie ve eso. Ese es el problema. Y acá en Cobo pasan cosas más grandes, pero nunca están los policías. A mí me daría vergüenza, le digo, si hay un móvil y se ve que están los caballos, el mismo móvil es el que se encarga. Porque esto ya sucedió un tiempo también. Pero viene un solo móvil a encargarse de eso, de llevar los caballos, buscar el repetivo dueño y que se hagan cargo del tema. Pero ahora no, se hizo un gran operativo con los caballos. Bueno, esperemos que haya una solución y bueno, que no se repita. Y sí, eso espero. Espero que todo se quede ahí y le digo porque la verdad, no sé, para mí me dio una vergüenza, me dio. Ver cómo actúan los policías porque cuando realmente se lo necesitan, no está.